...con Keti, porque la verdad es que, Cristóbal, tú no te vayas y tienes que hacer alguna locución, tienes que decir algo. Tengo hoy que hacer, uy, el fin de semana, pero aquí estoy sacrificando, mirad, mi pueblo. Qué dramático, también tendrías que hacer algo de actuación dramática. Keti, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Acércate un poquito más al micrófono para que podamos oír tu voz en plenitud. Sí, ahora bien, ¿no? Ahora bien. Keti, tu apoyo a estas primeras manifestaciones culturales de aquí de Churriana, con el baile, ¿cómo fueron? Bueno, pues los comienzos fueron allá por la década de los años 80, digamos, en cuanto a la participación de los festivales que realizábamos en la cónsula. Digamos que fue en el año 85, en el mes de septiembre, cuando se llevó a cabo el primer certamen, que fue a nivel regional, con el cual participaron, pues los grupos locales y grupos de Sevilla, Córdoba. Pero ya después, en el año 88, y tras la experiencia que nosotros habíamos adquirido al participar en otros festivales a nivel nacional, digamos, pues sí que se pudo organizar este tipo de evento cultural. Ya participaron grupos del extranjero, pero vamos, de todos los continentes. ¡Qué barbaridad! Sí, grupos como de Armenia, de Brasil, bueno, los países limítrofe con el nuestro, Portugal, Francia, bueno, yo creo que aquello ya fue un éxito bastante bueno. Y además eso debió de costar mucho trabajo, y debió haber mucho empuje por parte de las personas que estaban al frente de esas cosas, ¿no? Pues sí, pero sí tengo que decir que Cristóbal estuvo ahí muy metido, muy de lleno. El alma mater, el alma mater Cristóbal. Claro, apoyando en todo momento, porque prácticamente, bueno, esto ya lo organizábamos con la tenencia de alcaldía, y era el director de distrito, que por aquel entonces estaba con nosotros, Feli Gutiérrez. No, 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 Feli Gutiérrez era el director de distrito, exactamente, y Cristóbal, bueno, y yo, que realmente, pues, estábamos trabajando algo así como casi un año antes, para que todo saliera bien organizado, porque, claro, se trataba de organizar, pues, igual nos podíamos encontrar aquí con 500 o 600 personas que venían de otros países, con el inconveniente de la lengua, porque, claro, no todos hablábamos todos los idiomas, y sí que era una labor, vaya, bastante complicada, por así decirlo, sí. Pero sí que resultaba muy bonito y muy gratificante al ver que los grupos y las personas que venían, pues, querían volver a participar en años posteriores, y, bueno, pues, yo creo y pensamos todos que salía bastante bien. Balance positivo. Sí. ¿Qué tipo? Tú eres, o eras, en aquel entonces, profesora de baile, tu vinculación con Churriana, ¿desde qué año arranca? Bueno, yo es que soy de aquí, de Málaga, y criada aquí en Churriana, o sea, que nada, soy chorrianera también. Pero, claro, ya después, bueno, pues, hasta el año 93 estuve aquí trabajando con los grupos de baile. Sí. En todo ese periodo yo estudiaba y trabajaba. También los chicos y las chicas que pertenecientes al grupo, sirianas, que era como se llamaba, del Colegio Ciudad de Jaén, éramos todos estudiantes y si realmente no participábamos en más certámenes y no hacíamos más viajes, era porque éramos todos estudiantes y aprovechábamos quizá el verano, pues, para viajar y llevar nuestra cultura, nuestro nombre, a esos lugares donde nos llamaban. Claro. Además, en aquel entonces, bueno, pues, aparte de que hicisteis una labor preciosa, ¿no?, y que había que estar ahí, tenía que ver a alguien, estabais vosotros. A ti, particularmente, ¿qué destacarías de aquel trabajo que hicisteis, aparte de lo que me has comentado, algo especial? Bueno, yo siempre destaco la labor de trabajar por los niños y los jóvenes. De hecho, bueno, yo he estudiado magisterio, luego he hecho psicología, pero me gusta mucho aquella labor en el que los protagonistas, sean niños, sean jóvenes, y que vean que realmente, como el programa se llama, la vida tiene sentido. O sea, que poco a poco... Y saber, ¿eh? Y saber, tiene sentido y saber. Porque con una rueda no anda un carro. Exactamente. Podemos tener el sentido, pero no la sabiduría para llevarlo. Exactamente. Entonces, que realmente vayan descubriendo los saberes de la vida y de sus lugares, donde ellos nacen, crecen y bueno. ¿Alguien está golpeando en alguna parte? Oímos un rumor de fondo, será algún pequeño... ¿Ha sido tú? ¿No? Que no, no sé, no es nadie, no es nadie, no pasa nada. Keti, quería preguntarte, ahora parece ser que ya no estás aquí en Churriana, estás desplazada en otra localidad, en otro sitio, y realizando además otro trabajo. ¿De qué se trata? Creo que es que están haciendo obra en alguna parte. Y nosotros estamos aquí oyendo el porrazo de fondo. Keti, por favor. Pues sí, en el año 91, aprobé oposiciones al cuerpo de maestro, precisamente por la especialidad de música, en Segovia. Y estoy trasladada en Aranda de Duero, provincia de Burgos. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, muy bien, ¿eh? O sea, una experiencia nueva y un trabajo nuevo. Y allí, pues, tuve ya la ocasión de poder entrar en un departamento de orientación, en el que desempeño el trabajo de profesora de educación compensatoria intercultural. Entonces, mi labor es recibir a chicos inmigrantes, que hay mucho por el norte, generalmente proceden de países del este, mucho de Bulgaria, de Letonia, Ucrania, todos esos países, y le enseño español. Vaya, qué tarea, ¿no? Pues sí, no, pero bonita, bonita porque vienen con mucho interés y con muchas ganas de aprender. ¿Qué crees tú que tiene esta barriada de Málaga de particular, de encanto? ¿Qué crees tú, según tu pareja? Pues, bueno, lo que destaca yo creo que son la gente. Que, bueno, y aquí se ha visto por esos años en los que participábamos con gente de fuera, en el que como si hubieran vivido aquí toda la vida. Entonces, creo que tenemos algo especial y somos realmente hospitalarios y que sabemos acoger a todo el que viene de fuera. Lo cual es significativo. ¿Ha aumentado el interés por el baile desde aquella época ahora? ¿Tú ves o tienes conocimiento, relacionas con la gente que está haciendo este tipo de actividad? Pues la verdad es que yo cada vez que vengo, o que sí que vengo frecuentemente, y los veranos los paso enteros aquí, pero veo que no hay tanta afición como en aquella época. No sé si es que los chicos han encontrado otras alternativas, ya sean deportivas o de otro tipo cultural, pero la verdad es que... No ves tanto. No veo tanto. Creo que se ha quedado más la danza a nivel ya de conservatorio, de escuela profesional, y no, veo que no, que no me encuentro lo que había aquellos años aquí. Quizás Churriana, digo, Cristóbal, que vive el día a día aquí en Churriana, pueda hablar algo sobre el tema. Lo que quería puntualizar, que, por ejemplo, lo de los grupos de baile, aparte de que tenía tanta importancia como cuanto de poca aportación a nivel de dinero recibía, porque, entre otras cosas, pues en el centro cívico, allí alojábamos a los grupos, y los autocares casi todos eran con los que ellos venían, y además los guías, entre ellos Ketty, que era la directora, menos todavía, no solo era antes que no pobrábamos nada, sino que ponían dinero de su cuenta, además. Y yo tenía un poco a veces el detalle que Ketty me hacía la referencia, y decía, este es de lo más lejano y el idioma más difícil, y tú, ¿cómo te entiendes por feña con todo el mundo? Hace cargo de ello. O sea que, que era, yo recuerdo, con el dinero que teníamos para hacerlo, que era algo increíble. Tanto es así, y llegó a ser tan importante, que nuestro ayuntamiento malagueño se lo absorbió para sí, y desde entonces, cada año, en la Feria del Málaga de Agosto, en la Plaza de la Marina, pues allí lo celebran. O sea que les quitaron la idea, fíjate. La idea de todo. La idea no, pero quitaron el dinero. Todo, todo, todo. Ketty, ¿tú crees que la participación de la mujer, no ya en todas las actividades, sino también en el tema cultural, ha aumentado en estos últimos años? ¿En aquel entonces había menos o más participación de la mujer en estos temas? Bueno, yo creo que siempre la mujer, estamos cada vez más por participar en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Lo que sí tendría yo que destacar por aquella época es que realmente las madres de los chicos se reunían para hacer el traje típico de aquí, de Málaga, el traje de verdial. Entonces, claro, aquello es algo que yo valoraba mucho y todos los que sabemos el valor que tiene, pues era admirable, ¿no? Porque encontrarse en todo un grupo de madres, que quizá era 15 o 20, haciendo sombrero y cortando trajes de pana y, bueno, todo aquello era muy bonito. Lo vivían fenomenalmente y era de agradecer. Siempre había una, me acuerdo que Filo era la que tanto investigaba en los libros de diputación y todo para que se consiguiera el traje auténtico y típico de aquí de nuestra ciudad. Y, claro, y las demás madres, pues nada, colaboraban con ella en todo y así que quedaba... Qué bueno, qué participación, ¿no? Qué gran, masiva además. Qué interés tenían aquellas madres. Ilusión, ilusión también, por supuesto. ¿Es difícil coordinar un grupo de baile, hacer que las niñas no solo bailen, los niños, sino que luego se armonicen en un escenario y den un espectáculo? ¿Es difícil? Bueno, digamos que todo dependía de la ilusión, de la motivación que tuviera, pero como realmente siempre había algo por el que bailar y por el que, además, ya el punto de encuentro era algo muy significativo, era una alternativa más que se le estaba dando, igual que hoy día se le sigue dando a los jóvenes, ¿no? Pues para alejarlo quizás de otro tipo de cosas, como pueden ser el botellón o eso que podrían dar, ¿no? Y era un momento bonito, un momento en el que se veía, en el que ensayaba y qué mejor que por la música y el baile, ¿no? Que yo lo considero como un lenguaje universal, la música realmente. Y ahí estabas tú coordinando esas energías y haciendo que por lo menos prosperaran en un sentido, claro, en este caso, bailar juntos y armonizarse con una música, ¿no? Exactamente, y tener la ilusión de poder llevar a nuestra cultura a otros lugares, a otros países, y todo eso, pues, sí que creaba un cierto clima de aliciente y de bienestar entre nosotros. Es bueno que sepamos todas estas cosas, porque a veces el origen, donde parten ciertas cosas muy importantes, se suele olvidar con el tiempo, se dejan atrás y ya parece que eso no tuvo ningún sentido, ningún significado, y sin embargo tuvo, y mucho, ¿eh? ¿Qué te vamos a pasar a hablar? Tú no te vayas tampoco, te quedas con nosotros. Si quieres argumentar algo, pues lo haces también, como le dije a nuestro amigo Cristóbal, pero vamos a pasar a nuestros siguientes invitados y vamos a presentarlos. Manuel Pérez Ramos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acércate al micrófono, si no, no te oímos nada. Hola, buenas tardes. Y Manuel Giro, Ángel Giro, perdón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos los dos? Muy bien, encantado de estar aquí. Por primera vez en la vida tiene sentido saber, ¿eh? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vosotros vivisteis también este evento, pero lo vivisteis desde la parte pictórica, la parte creativa. Uno de los componentes del grupo, que es Guevara, y nos dijo un día, vamos a ir a la cónsula, que hay un amigo mío que nos va a facilitar el ver aquello y tal. Y cuando nos abrieron la puerta de la cónsula, allí es como si hubieran abierto la puerta del paraíso. Poco más o menos. Poco más o menos. Era imposible de pensar lo bonito que era aquello desde fuera, ¿no? Claro. Entonces, pues allí nos metimos un grupo de amigos, pintores, junto con Cristóbal, y, bueno, allí empezamos casi a... Aquello parecía una factoría de pintura, de lo que nos cundía allí pintando tan bellos rincones. Entonces, a continuación de... O por humor de esa asistencia continua con Cristóbal y Paco Muñoz Cárdenas, pues ya surgió... Cristóbal, como no se puede estar quieto, pues siempre... No, no, es que ni aquí, ¿eh? Siempre ideaba cosas y surgió, pues, el primer certamen de arte de San Isidro, de Churriana. Y, bueno, pues allí estuvimos colaborando y participando con el entusiasmo que... Desde un principio, desde un principio, sí. Manuel, ¿cómo viviste tú esta primera jornada, en el año 75, de exponer aquí, conjuntamente con Ángel y otros compañeros más, también del arte? Pues como refiere Ángel, efectivamente fue así. El primer contacto lo tuvo nuestro común amigo Pepe Cabara. Recuerdo que una tarde me cita para decirme que había tenido este contacto con Cristóbal y que habían quedado citados para el domingo siguiente ver la cónsula y entrevistarse con el entonces concejal Paco Muñoz Cárdenas. A mí, francamente, si te soy sincero, me sorprendió bastante. Y lo primero que le dije a Pepe, Pepe, pero una exposición en una finca, porque ella lo daba por hecho, la exposición... Rebota, impertivamente, ¿no? Yo había oído hablar de la cónsula, pero una cosa, nadie la conocía, como ya se ha dicho anteriormente, la finca había permanecido cerrada durante muchísimos años y nadie la conocía, se oía hablar de la cónsula, pero nada más, como del retiro, el retiro sí era visitable, ¿no? Entonces, francamente, me mostré un poco escéptico. Entonces, él insistía mucho y tal, total, que quedamos citados para el domingo siguiente con el concejal para ver la finca. Aquel domingo llovía a mares. Llovía poco, poco. Nada más que a mares. Pero, en fin, el primer contacto fue positivo y, como ya dice Ángel, entramos a la finca y aquello fue precioso, aquello fue una maravilla. Yo no me esperaba lo que allí había adentro. Un pequeño edén, un pequeño edén. Pues sí, 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 la finca, con una extensión, creo que de unos 120.000 metros cuadrados, que tiene. En primer lugar, yo no me esperaba que aquello fuese ni tan bonito ni tan grande. Claro. Aquello fue maravilloso. Fue tanto así que a mí me impactó de tal manera que inmediatamente me mostré dispuesto a hacer la exposición. Y no solamente eso, lo más importante para mí fue que me encantó el lugar para pintar. Y a partir de ese momento, no solamente yo, sino todos los pintores del grupo y muchos más que posteriormente se sumaron, pues estuvimos durante bastante tiempo pintando en la finca. La finca tiene rincones magníficos, tiene unos rincones preciosos, unas panorámicas, es encantador. Como ya el público pudo después, cuando se abrió, comprobar. Comprobar, sí. Además sirvió para que vosotros a través de la pintura la dierais a conocer también. Efectivamente, sí. La finca no se había dado a conocer, entonces lo primero que hicimos antes de hacer la exposición fue pintar. O sea, empezamos a pintar, veníamos, todos nos distribuíamos por distintos lugares y allá a mediodía nos encontrábamos, ¿dónde has pintado tú? Bueno, acá en el rincón, ¿dónde has estado? La finca era enorme, allí nos perdíamos. Y pasábamos unos ratos encantadores. Para mí yo guardo un grato recuerdo de aquella época y guardo precisamente el mejor de los cuadros que pinté, me lo quedé para mí. Cosas que frecuentemente no hago. Bueno, pues no te deshagas de él, ¿eh? Ángel, este grupo de pintores, los nueve, ¿cómo fue que surge? ¿Y por qué este número tan significativo, los nueve, además? Bueno, el nueve era muy sencillo, porque eran nueve. Ya está, no había más. No había más. No había otra connotación. Surge en Málaga en el año 72. Tengo que decir que en la primera exposición que se celebró en Málaga no participé yo. Yo me creía que era en el 73. Y aparte de pintores, como dije antes, también éramos un grupo de amigos, ¿no? Entonces, lo cogimos con bastante cariño, nos poníamos metas que nos incentivaba para pintar y se logró exponer en numerosas ocasiones, no solo en Málaga, sino como en algunas localidades de la provincia, y en Córdoba, Granada, Jaén, o sea que tuvimos una actividad bastante desarrollada. Una buena repercusión, ¿no? Sí, sí, durante aproximadamente diez años. Y luego ya acudimos a unas exposiciones conmemorativas de los décimos aniversarios, el veinte aniversario, etcétera. El hecho de ser nueve también, digamos, que os daba un poco más de peso, ¿no? A la hora de presentaros en los sitios, a la hora de hablar con las instituciones, ¿no? Digamos. Sí, el hecho de ser nueve, efectivamente, sí. Sí, también limitaba la participación, porque precisamente por ese elevado número nos veíamos obligados a limitar el número de obras a exponer, ¿no? Pero fue el número que se fijó en un principio. Bueno, se fijó, ¿no?, que coincidimos aquella noche en la formación del grupo. ¿Cuánto estamos? Nueve. ¿Qué nombre le ponemos? Se bajaron distintos nombres. La verdad es que fuimos sin pretensión de formar un grupo, porque la idea inicial fue de hacer una exposición de arte joven, entonces éramos jóvenes. Todavía eran jóvenes, hombre, tenéis diez y tantos de la cámara, no sé si no va a engañar la cámara. Yo quizá entonces era el más joven del grupo, tenía veintitantos años, y la idea fue de hacer una exposición. Entonces se habló, bueno, ¿y cómo se le pone el grupo tal? El nombre que más se barajó fue el de Fernando Labrada, un pintor malagueño por entonces. Estaba muy en boga su nombre, había sido director del Museo del Prado, y se barajó bastante ese nombre. Pero se sometió a votación y al final, ¿cuántos estábamos? Nueve, pues, grupo nueve pintores. Y fue precisamente el pintor Torres Mata el que dijo, somos nueve, pues nueve pintores. Y ahí quedó. Está claro. Y quedó muy bien, además. Sí. Este primer certamen que surge aquí en Churriana, ¿en qué año se presenta? Y, bueno, ¿cuáles fueron los premios, Ángel? Bueno, realmente los premios no me acuerdo, la verdad. ¿Quién lo sabe? No había premios. No había premios. Yo creo que una de las connotaciones... Entonces, el que ganaba, ¿qué se iba a morir? No había nada, Antonio, no había nada, no había nada. Yo creo que es un mérito añadido al certamen. O sea, que fue importante el hecho de que concurrieran tantos pintores, incluso firmas. Yo creo que las firmas más destacadas que había en el momento en Málaga, sin que tuviese ningún aliciente, ningún acicate, ningún estímulo económico. Simplemente la participación. Exactamente. Era la participación, el hecho de participar. De ellos se encargó mucho, pues, de organizarlo todo Cristóbal. Sí. Fue el alma del certamen. También, tanto así que se le llegó por algún miembro del grupo a llamar el alcalde de la cónsula. Hombre, un bonito título, Cristóbal, y además sin sueldo. Fíjate lo que tú querías. Colaboró también eficazmente, ya desde el punto de vista político, el entonces concejal Paco Muñoz Cárdenas. También es un hombre muy enamorado del arte y sobre todo de la pintura. Y la colaboración decisiva, pues, fue desde el entonces alcalde Cayetano Utrea Rabasa. Claro. Nombres destacados. Ángel Giró, Manuel Pérez Ramos, Torres Matas. ¿Qué nombres más había en esos? José Guevara, Torres Narváez, Miguel Rojas, Pineda Barroso, Rodrigo Vivar, Rojano, de la Fuente Grima. También participó Virgilio, Perdiguero, Lopalomo. En fin, fue lo más nutrido del panorama artístico malagueño de ese momento. Claro, y lo más increíble que yo luego me he hecho cargo de extraerlo de mi memoria, lo más increíble de estos artistas, era que incluso recuerdo que incluso ellos invitaron a participar a mujeres y hombres aficionados de Churriana. Yo creo que eso casi no se ha celebrado en ninguna exposición de pintura, ¿eh? No es por darle más importancia a la cosa, sino por la generosidad de vosotros, porque había incluso jóvenes, niños de colegio, algunos cuadros pintados por ellos, que decía, Cristóbal, tráetelo y ya lo colgaremos por aquí. Eso era algo que no creo que se dé en una exposición de pintura. O sea, que no había ahí... Bueno, no, no, no queremos que ponga nadie con nosotros, que nosotros somos el grupo. No, nada más. La finca era realmente grande, había... hubo que acondicionarla en la medida que se pudo, y en función del tiempo que se dispuso, pero había espacio suficiente, entonces se dio cabida a todo el que quería mostrar algo, a todo el que tenía alguna inquietud, pues no se le puso a nadie en absoluto. Eso es bueno. Yo quería preguntar, esta pregunta es para los dos, me la contestáis uno primero. El otro después. Ángel, ¿cómo nace en ti el gusanillo de la pintura? ¿Tú ya vienes predestinado a ser pintor, o en algún momento determinado de tu vida hay algo, una tin-tin que te toca, y entonces comienzas a pintar? Hombre, siempre esa... esa sensación se tiene, o no se tiene. Yo desde pequeño, ya de forma innata, me ha gustado mucho en aquel tos del dibujo, ¿no? Es el clásico niño que en el colegio lo sacan a la pizarra para que haga el dibujo, etc. agarrapateaba las paredes de mi casa, y además, luego todo lo que era dibujo me gustaba mucho. Siempre me acuerdo, y lo cito, que un día le vi a un primo mío que vivía conmigo, unos dibujos que hacía él, era mayor que yo, como dijo, dibujos preciosos. Y yo creo que ahí fue el enganche, hasta que poco a poco me fui metiendo en este mundo. Cursé tres años en la Escuela de Bellas Artes de Arte y Oficios Aplicada de Málaga, en la antigua Plaza de la Constitución. Y de ahí en adelante, pues de forma autodidacta, y otra vez de ver mucho, trabajar mucho, y sobre todo, colaborar mucho con los distintos pintores que hemos sido amigos, y nos intercambiábamos conocimientos. Yo tenía un profesor de autoescuelas que decía, cuando te den el carnet, aprende a conducir. Es decir, que cuando estuviste tres años, después de esos tres años en la academia, hay que salir y aprender a dibujar. Sí, sí, ahí aprendes a hacer los pimientos. Está claro. Pero nada más. ¿La familia apoyaba a Ángel? Totalmente, totalmente. Afortunadamente. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Como nosotros hemos sido de los pintores antiguos, que siempre hemos pintado al aire libre, aquello se convertía en una excursión familiar. Todo el mundo al campo. Allí iba la esposa, abuelos y niños. Qué bonito. Incluso tengo anécdota en la cónsula, el primer día que fuimos a pintar, que mi hijo mayor también pintaba. Era pequeñito, era un niño. Y recibió un suculento mordisco de Fred. Fred era un gran perro que había allí. Qué barbaridad. Y tuvimos que llevarlo a Carlos Haya de urgencia, ¿no? Corre que te corre. Pero eso no nos restó el ánimo de seguir viniendo a la cónsula. Incluso luego mi hijo se hizo amigo de Fred. Vaya, se lo atrajo después del mordisco. Manuel, esa pregunta que te quedó por contestar. ¿A ti cuándo te nace ese gusanillo de la pintura? ¿Cómo comienza en ti a despertarse? Yo creo que fue también en la niñez. Desde pequeño siempre había tenido interés por hacer dibujos. Ya en el colegio existió ese interés. Los primeros recuerdos que yo tengo son de dibujar esas portadas de TVO, que todo niño tiene, copiarlas a lápiz, dibujándolas. Pero yo creo que la decisión fuerte fue el ver a mi hermano Juan de pintar. Él empezó a pintar. Yo lo veía de hacer los primeros cuadros que llevo a cabo. Y me sentía atraído por ese mundo del color, estuche la caja de colores. Entonces, me atraía. Yo era un niño, yo tendría entonces 11 años cuando aquello. Y fue justo al cumplir los 12 años cuando comencé a pintar el primer cuadro. Sobre un cartón de un almanaque, con los colores que le pude quitar a mi hermano. Francamente me gustó. Claro. Yo creo que fue el primer intento que hice. Y desde entonces, pues, seguí manchando muchos cuadros, borrando. Pero sobre todo siempre pintando del natural. ¿Te ha gustado? Fue la base. Para mí fue la base pintar del natural. Y recuerdo un día que fue también bastante decisivo. Una tarde de otoño, el pintor Antonio Ayuso le dice a mi hermano, que era el que pintaba, yo todavía no había empezado, le dice, si quieres ver a un buen pintor, ven esta tarde a un arroyo seco que había aquí en las afueras de Málaga, le viene todas las tardes un pintor. Ese es el mejor paisajista que hay en Málaga. Esa tarde fuimos a verlo. Y francamente fue, para mí se me ha quedado grabada como una postal fija, este señor pintando, inclinado sobre el cuadro, a la orilla de este arroyo seco, era de la Fuente Grima. Un maestro del paisaje. Por aquel entonces, quizás, o sin quizás, era el mejor paisajista que había en Málaga, pintando un gran cuadro de ese arroyo seco, el cauce del arroyo. Ese cuadro está hoy en el liceo de Málaga. Yo lo he vuelto a ver después de veintitantos años, y francamente me impresionó ver el cuadro, al igual que me impresionó aquella tarde. Verlo allí. Ver a este hombre, sobre todo con el énfasis que pintaba. Esos momentos para mí fueron muy decisivos. De la Fuente Grima inspiró a muchos pintores de aquella época, además que fue profesor de alguno de ellos. Sí, fue profesor del Colegio León 13, eso fue posteriormente. Era un hombre muy abierto de carácter, era una gran persona, aparte de un gran pintor, y fuimos muchos los que salíamos con el a pintar. Digo salíamos, aunque yo entonces no pintaba, yo era un niño. Yo iba con mi hermano, que era el que salía con él, iba con muchos pintores, Ayuso, Muñoz Toscano, alguna vez también hemos coincidido en el campo, Pescador, Polo Cueto, muchos, muchos pintores. Miguel Rojajoña, era aquello que parecía una escuela de pintura al aire libre en el campo, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, y el carácter de este hombre pues se prestó mucho a... Sí, además era una universidad ambulante, parecía aquellos fines de semana. Se aprendía mucho, ¿verdad? Sí, sí, mucho, mucho. Está claro. Ángel, ¿en qué te sueles inspirar más? ¿Qué te inspira más a la hora de pintar? Bueno, eso es difícil, porque en cada momento puede ser la inspiración distinta. Eso lo sabes tú muy bien. Y, bueno, yo siempre voy persiguiendo la luz. Es lo que vas buscando. Voy buscando la luz en todos los sentidos y, claro, la luz y el color para mí es fundamental. Son ingredientes totalmente principales en los cuadros y, bueno, pues a lo mejor un día paso por un sitio y en ese momento justo está un rayo de luz dándote una forma determinada y ya sé que aquello es el cuadro que tengo que hacer. ¿Qué técnica sueles utilizar con más frecuencia? El óleo. El óleo con más frecuencia, aunque utilizo también acuarela y dibujo mucho, pero el óleo es, diríamos, la principal. De hecho, todas mis exposiciones han sido de óleos. ¿Tú crees que el dibujo es una gran base de la pintura? Para mí sí. Para mí es como la estructura, cimiento y estructura del cuadro. Una vez que está hecho eso, ya le puedes poner los ladrillos que quieras, pero si el cimiento y la estructura es buena, tienes un gran camino andado. No, siempre estoy hablando bajo el punto de vista de pintura figurativa en cuyo grupo milito. En otras tendencias de más actualidad, pues las respeto, pero no las comparto. Claro, ahí tampoco es tan fundamental el dibujo, probablemente.